¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Como cada martes tenemos hoy también los avisos parroquiales para todos ustedes, para ver qué es lo que nos tiene Gumi esta semana. Pocas noticias, digo nueve, no son generalmente muchas, pero comencemos por el mantenimiento que será este miércoles 13 de julio a las 21 horas del servidor y durará aproximadamente unas 7 horas, entonces bueno, pues para que estén preparados, que es más o menos lo que están durando los mantenimientos. Una nueva carta, Let Demons Be Slain, Despertando a Leftia, Warrior Sprayer o Poppy, Warrior Sprayer, ok, ya sea a X1 o a X3. Y creo que nada más, qué raro, pensé que llegaba a otra unidad, pero parece que bueno, por esta carta no. Luego tenemos, ah mira, Despertar de Asura a 3 estrellas, puta madre, si la de 2 estrellas me costó un, no, y la mitad del otro. Ahora esta 3 estrellas, yo creo que me va a costar muchísimo más, pero bueno, pues que se le va a hacer hermanos, pues es lo que hay. Luego tenemos Infinity Cosmos, ok, va a estar bueno. Tienda de intercambio, nos presentan a Leftia y Poppy, Warrior Sprayer. Ok, ya saben que esta tienda de intercambio, pues depende, no, de si es que recibiste alguna de las monedas en las invocaciones de los pasos. Entonces las puedes intercambiar, pues por fragmentos, por Mystery Crystal, por Master Scrum. La verdad es que vale mucho la pena. Y luego nos presentan el Pure Prayer Login Bonus, en el cual nos presentan a Leftia y a Poppy, Warrior Sprayer. Bueno, nos presentan los fragmentos, que recuerda que puedes obtener prácticamente de manera gratuita, solamente por loggearte. Ustedes, ustedes síganse loggeando hermanos, porque recuerden que también está el loggeo de aniversario. Entonces, siguen siendo buenos premios, siguen siendo muy buenas cosas, independientemente de lo activos que estén. De hecho, yo ahorita estoy un poco más o menos, bueno, un poco más activo. Estoy, igual te les muestro, pero bueno, estoy haciendo el Dark Week, del, el, perdón, el Clash of Wheel. Y también estoy, este, haciendo el evento de, de Wilk. Entonces, pues aquí tenemos el banner, ¿no? De Leftia y Poppy. Ajá. Igual es un banner de pasos, que ya sabes que el cuarto paso te sale, bueno, es gratis. Y puedes cambiar estas monedas, ya saben, por fragmentos. Y los, perdón. Y los tickets, los puedes cambiar, pues obviamente, por la unidad, ¿no? Y, aparentemente es una maga. Leftia, con Super Limit Burst. Ajá. Ok. Y, por otros másteres, es esta arma que se lanza, con Magia 220. Con, eh, Dispersal Prayer. Aumenta daño físico y mágico contra monstruos máquinas en 75%. Aumenta la magia de tu equipamiento en 100%, cuando una sola arma sea equipada en ambas manos. Hmm. Otro más tres de accesorios, se llama Celebratory Hair Ornaments. Solamente para unidades mágicas. HP más 1500, magia más 47, espíritu más 44, HP más 50%. Y tiene Stone Killer Plus, el cual aumenta el daño físico y mágico contra monstruos de piedra. Está lloviendo, qué chingón, espero que no, espero que no se, 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 se escuche mucho la, la lluvia. Y Poppy, pues también es una atacante mágica. También tiene Super Limit Burst. Su Super Thrustmaster es una masa. Se llama Great Burst of Seven Colors. Que nos va a dar HP más 5000, magia más 220, HP más 100%. Es arma de dos manos, activa Odin One Stroke, aumenta el daño físico y mágico contra monstruos de piedra en 75%, aumenta la magia de tu equipamiento en 100%, cuando una sola arma sea equipada en ambas manos. Pero esto nos dice, perdón, que sea exclusivo de Poppy. Entonces, bueno, no siempre las masas son como de lo mejor, ni por supuesto las armas que se lanzan. Pero bueno, en este caso que no tengan restricción de que solamente sea para cierta unidad en específico, pues creo que viene bastante bien. Su Thrustmaster es este gorro, que se llama Mogul Mask, solamente para unidades mágicas también, que nos va a brindar HP más 3000, magia más 53, espíritu más 57 y HP más 100%. Además de activar Stone Killer Plus, que va a aumentar el daño físico y mágico contra monstruos de piedra en 75%. Ah, luego nos presentan, ah, y otro banner, Lastwell, Final Fantasy IV, Form, ay, que chingón, no mames, trae la armadura de Cecil, la de Dark Knight. Órale, ah, que poca, yo lo quiero, está garantizado, pero te cuesta 10, 13, 14, 1500 lápiz, madre santa. Y nada más por obtenerlo, puta, ah, es un atacante físico, tiene Brave Shift, disponible en X1, ah, y luego se pone la armadura de Paladin Cecil. Tiene True Brave Shift, su carta es normal, obtienes en X1 y X3, el heredero de la Purple Lightning. Bueno, de here, no, perdón, de here, to Purple Lightning, here, here, ah, puta madre, no me acuerdo cómo se pronuncia, heredero, here, here, the air, her, puta madre, no me acuerdo. En fin, su suporto de Master es Mysteries of Heads, esta materia que va a aumentar el daño del límite en 100% y va a aumentar la velocidad con la que se llena tu barra del límite en 200%, personalmente ponidas mágicas. Ah, ok, 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 es que en su forma normal es un atacante físico y en su forma Brave Shift es un atacante mágico. Sí, o sea, normal, físico, Brave Shift, mágico, ok. Su Toastmaster es esta materia que se llama Spirit of the Katana, que va a aumentar el ataque, la defensa, la magia y el espíritu de tu equipamiento en 75% cuando una sola katana se ha equipado en una o ambas manos. Buarale, pues está bueno, eh. Y luego, para conmemorar el 30 de la Universidad de Crystal Dynamics, habrá un logueo diario, o habrá premios de logueo diario, y, bueno, e invocaciones de Lara Croft. Esperemos que muchos jugadores disfruten de este evento. Pues sí, está toda madre, pero estaría bueno que fueran gratuitos. No, que te cueste... 5, 10, 15, 19, 22, 24 mil lápiz. Los jugadores pueden realizar... 6 pasos de la invocación de pasos, con una unidad garantizada, 5 estrellas o neovision, perdón, en cada paso. Con una reserva limitada, bueno, con unidades de tiempo, bueno, sí. Con una reserva, este, elegida, pues, o, este curated, es como, como, pues sí, como, como seleccionada, pues. Que en las cuales puede haber unidades limitadas. En los pasos 4 y 6, estará garantizada una unidad neovision. Realmente en la tienda de intercambio, pues, creo que puedes garantizar a Lara Croft, neovision. Pues eso está bueno. Y luego, bueno, pues nada, nos presenta un nuevo quest de alta dificultad. 12 types takedown glooming, a partir del 14 de julio. Va a estar cabrón, porque no lo he hecho ninguno. Por eso va a estar cabrón. Y luego, vi otro, otro evento. Session out, no. You're praying, puta madre. Magnific Red Ice Drunk, creo que es este. Un nuevo quest de... no, este no. Clash of Will, Fundamental Forces. Sexto aniversario, Daily Frame, Anaconding Mission, Chronicle Battle, The Nightmare. Eh, no, hermanos, la verdad es que puta nada. Y es que hace ratito se abrió la pantalla. Ya ves que de pronto abres en automático la pantalla y... Ah, este. Should have felt spirit. Es un Chronicle Battle, en la cual, pues, ya sabes, puedes obtener estos equipamientos y mejorarlos con sus recetas. Incluida esta katana. Es muy chingona. Celebratory Blade, de ataque 190. Ya no está así en la locura, pero, pues, oye, pues, ¿por qué no obtenerlo? Así que, pues, nada, queridos hermanos. Esta es la información. Me gustó mucho ese lasgo y le está muy chingón. Qué buen diseño. Qué buen diseño con esa armadura de Dark Knight. Pero, bueno, pues, esta es la información. Los avisos para que ya les han... Perdón. Han llegado a su fin. Están completamente avisados. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartir este video. Yo fui Seifer y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!